¡Aaah! Es energética y el despertar de la conciencia. Entonces estábamos en el movimiento del 68, maestro. Sí, estábamos cuando el rector convoca una manifestación, el presidente ordena que cuando pasen por el Parque Hundido esté ahí el ejército y atrae a todos y acabe con todos. No ocurre esta matanza porque no llegan hasta donde está el Parque Hundido, sino que se regresa a la manifestación. Les vían, creo que por la Félix Cuevas se llama la avenida, ¿verdad? Exactamente, la Félix Cuevas sí se regresa. Y porque el ejército se da cuenta que nos están mandando a hacer un genocidio y se opone a él y dice, bueno, a nosotros nos ordenaron que disparáramos cuando pasaron por aquí. No pasaron, no dispararon. Ah, qué bueno. Entonces fue la primera vez que... Fue una toma de conciencia así. Una toma de conciencia que va a ser importantísima. Porque también Regina se da cuenta de esto, de la importancia que tiene el ejército. Ella necesitaba hacer dos grandes concentraciones en el Zócalo. Entonces dice, bueno, si el ejército nos va a ametrallar, esto va a ser una noción espantosa y entonces un grupo de militares va a exigirle al presidente Díaz Ordaz que se permitan estas dos grandes manifestaciones. Una de estas es la que se conoció como la manifestación del toque de las campanas. Porque efectivamente se salió de Chapultepec, se llegó al Zócalo, y Regina subió a Torre de Catedral, tocó esta campana de Santa María de la Asunción. Lo que nos platicaba de las campanas para despertar la conciencia. Lo que platicaba yo al principio produjo una resonancia sobre las rejas de Tumbaga que inició el despertar de los volcanes, nada más del Pupucatepec. Y no de esta cifra, ella no lo supone en su momento. Luego se necesitaba hacer otra manifestación más difícil, que era salir de Chapultepec, llegar al Zócalo en total y absoluto silencio, con que alguien pronunciara una sola palabra, y estamos hablando de varios cientos de miles de personas que... Claro, que iban a ir. ...con esa manifestación, pues no se rompió el silencio, a pesar de que el gobierno hizo todo lo posible, desde grupos de agresión hasta invitaciones para la... Provocaciones y todo. ...provocaciones, y entonces ella llega, pronuncia el mantra de México, y entonces ella considera que ya se cumplió su misión y que los dos volcanes están despiertos. No era así, se había logrado despertar la conciencia nada más del Pupucatepec, pero no delistas igual, por un error que cometieron los aztecas, de haber destruido los altares de cultos femeninos en Tlatelor, y es un error que Cuauhtémoc cuando maneja ritualmente la conquista, por eso él defiende como último bastión Tlatelor, el templo mayor, que era lo lógico, para dejarnos la consigna, la misión, la misión de que hay que despertar la conciencia femenina, que estaba adormecida. Por eso fue el último lugar de resistencia. De resistencia de ellos, para dejarnos esa señal. Ahí en Tlatelor. Entonces, para lograr eso, es por lo que se va a necesitar organizar lo que fue el sacrificio de Tlatelor. ¿Por qué ocurre en Tlatelor? Pues precisamente porque Tlatelor era en ese momento el único lugar del mundo entero en donde ya seguía funcionando. Mencionamos que cuando se rompe la cárcel de la Luna, esta ruptura va a durar del 21 de marzo al 21 de septiembre. Después del 21 de septiembre, en todo el mundo se acaban los movimientos de protesta. El único lugar donde se podía hacer una manifestación es en Tlatelor. Aquí en México ya nadie estaba apoyando al movimiento. Los muchachos llegaban de las brigadas de difusión del movimiento a las fábricas y los golpeaban. Sí, o sea, ya estaban muy reprimidos. Había una represión completa. El único lugar donde se podía hacer es en Tlatelor. Por eso se hizo en Tlatelor. Es difícil sintetizar realmente lo que fue Tlatelor porque murieron miles de gente posiblemente. Nada de que treinta y tantos. No, 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 no. Pero la trampa consistió en esto. El ejército también cayó en la trampa. Se designó un grupo de gentes a través de la Secretaría de Gobernación. El ejército recibió estas órdenes. Iban a estar ahí los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga. Entonces había que apresarlos. Entonces la consigna que recibieron es cuando salgo en una luz de bengala el ejército va a cerrarlas y va a tratar de sacar a los estudiantes sin dispararles a base de conatazos nada más. Y un grupo de militares disfrazados de civiles van a subir al tercer piso del Distrito Chihuahua a torturar a los integrantes del Consejo Nacional de Huelga. Lo que no sabían los militares es que un grupo de gentes de la Secretaría de Gobernación les iban a disparar antes que nada a ellos para que a la hora que le disparan a ellos y que ayer herido el comandante que los dirigía pues el ejército cuando entra en acción le dispara a todo el que no tenga su uniforme. Sobre todo como le estaban disparando desde el edificio del Chihuahua entran las tanquetas del ejército y disparan contra el Chihuahua. O sea, las matazones de gentes en la plaza de las tres culturas y en el edificio del Chihuahua. Pero aparte de las cantidades de víctimas que no fueron mártires, fueron víctimas porque las mataron porque... Como decía usted, porque les tocó vivir ahí y estaban en ese momento. Mueren cuatrocientas personas que conscientemente van a ofrendar sus vidas para lograr el despertar de México. Que fue un proceso muy difícil de selección porque es muy difícil tener la calidad de mártir. Entonces se logra ese despertar de México. Que ahora ya podemos ver que todos los grandes acontecimientos que han ocurrido en el mundo a partir de 68 son resultado de que en 68 se dio esta toma de conciencia de la que estamos hablando que todo el mundo se dio cuenta de lo que era falso y han ocurrido cosas tan increíbles como estas que todos los sistemas comunistas se desploman sin que se disparase un solo tiro. ¿Por qué? Porque se le va la conciencia de sus pueblos y se dan cuenta de que no es cierto que haya socialismo en igualdad. Entonces, ¿por qué nos vamos a matar por eso? Y se cambia. El caso de México es lo mismo. En México existe un sistema extraordinariamente eficiente de control. Todavía en la década de los 70 muchos muchachos se organizaron en guerrillas para tratar de superarlos. Los mataron, los desaparecieron y quien se acuerde de ellos. Y en el año 2000 O sea, se sigue derramando sangre. Y en el año 2000 sin necesidad de que haya el derramamiento no solo de sangre este sistema tan eficaz y tan tremendo que era el del PRI entonces se desploma. Ahorita que regresó el principio porque ya es... Sí, ahora ya no hubo balas ya no hubo guerra ya nada. Muy distintas este regreso del PRI. Pero eso es lo menos importante cosas mucho más importantes son como estas el cambio de conciencia en materia ecológica. En 68 cuando se inicia en México en la década de los 60 la gran industrialización del país y empieza ya a evidenciarse que esto está produciendo contaminación todo el mundo decía ah, pues es una muy buena señal porque quiere decir que estamos progresando se llevaba progreso a estar contaminando el país no estamos desarrollando industrialmente ahorita un niño de Quinter tiene más conciencia ecológica que la que tenía un sabio de todos el cambio de la posición de la mujer dentro de la sociedad también yo estaba en la facultad de Derecho y todavía a nadie se le ocurría que las mujeres pudieran votar ¿cómo que las mujeres votaran? mucho menos ser diputadas o gobernadoras no es posible tener un puesto de ahora ocupan posiciones en todo incluso ya están a paso de recuperar la función sacerdotal de la mujer ¿por qué las posiciones no pueden ser sacerdotillas? claro que sí bueno entonces todos estos cambios están como resultado de esta toma de conciencia que se da en el 68 entonces vaya que es muy importante este movimiento entonces Regina es clave o sea definitivamente es el personaje clave en este renacimiento que está abarcando toda la humanidad de romper todas nuestras nuestras estructuras y nuestros atavismos ¿para qué? para lograr una conciencia planetaria ahorita ya todos entendemos que los problemas no son locales que son planetarios o por una crisis económica nos va a afectar una epidemia aviar nos va a afectar entonces si los problemas son planetarios las soluciones tendrán que ser planetarias o no van a funcionar si no van a ser no van a ser localistas no van a ser locales pero para dar una solución planetaria necesito tener una conciencia planetaria y esa conciencia planetaria no la tendré mientras yo tenga encasillado en el sectarismo y en el dogmatismo y en la mezquindad tengo que abrir mi mente y comprender que todos realmente somos un solo ser que formamos una sola conciencia que todos somos hermanos no como una percepción poética sino real física auténtica entonces en eso estamos en eso estamos y entonces Regina con las 400 o dentro de las 400 personas estaban ya con la conciencia de que pues se iban a sacrificar pasar a lo que pasara la cosa para que tengamos una idea que nos dé optimismo sobre la calidad y las reservas espirituales que hay en este país se leccionaba a los mártires la cita era a las 7 de la mañana en Tepeyac a las 5 de la tarde se iniciaba una caminata a Tlatelolco que era donde en ese momento ella estaba viviendo entonces las personas que se venían a ofrecer como mártires ella la seleccionaba o sea hubo una selección así definitivamente porque ser mártires es muy difícil bueno ese día el 2 de octubre que ella ya comprendió que ese día iba a ser la represión se sale de Tlatelolco se hace el conteo y faltaba una persona entonces ella les dice bueno miren ustedes comprenderán que como falta una persona el sacrificio no va a servir absolutamente de nada entonces yo entiendo muy bien que los que no quieran ir no vayan y 399 personas dicen vamos no sé si esto les da a ustedes una idea de lo que se necesita para tener este nivel de conciencia y de espiritualidad estar dispuesto a dar mi vida por algo que no va a producir absolutamente ningún resultado aparentemente no cualquiera lo hace yo sacrifico mi vida pero siempre y cuando se cumple entonces de esta forma se hace la caminata cuando se llega a Tlatelolco todavía siendo 399 en el último momento cuando empiezan ya a salir las bengalas la segunda bengala del helicóptero un niño de la calle que ya conocía a Regina es que están pidiendo limón que capta lo que se le necesita y entonces él corre y se incorpora al uno y hay una foto de él todo ametrallado que salió en la revista ¿por qué? que si no hubiera sido por él el sacrificio no hubiera tenido éxito o sea como pero esto ya fue en el último momento entonces el hecho de que 400 personas se hayan sacrificado por nosotros por lo menos a mí en lo personal me da un sentido de responsabilidad para con todos estos mártires que como que uno cuando se entera de esto ya no puede uno seguir actuando igual con nuestro egoísmo tradicional nuestro ego y creyendo que uno es el centro del mundo sino que ya tiene que estar a la altura de estas personas que dieron su vida para lograr este México actual y este mundo actual que está intentando realmente crear una nueva que haya ese cambio verdad de conciencia a nivel mundial y habiendo un cambio de conciencia pues hay un cambio en todo en todo en todo ¿quién va a resolver los problemas actuales? ¡Uy! está tan terrible contra el narcotráfico bueno pues eleva la conciencia de la gente los adictos se dejarán de drogar y los narcotraficantes dejarán ser narcotraficantes porque también son nuestros hermanos y también somos responsables de elevar la conciencia de ellos me explico y eso no se puede hacer más que elevando la conciencia personal ¿no? y de ahí se empieza todo como el efecto domino exacto entonces muy brevemente y muy mal expuesto no muy bueno es que le digo que pues usted lo sabe es un tema para muchos conferencias días porque además se toca historia se toca lo espiritual se toca la política de México se toca el sufrimiento como le comentaba de las madres que nunca encontraron a sus hijos desaparecidos que nunca supieron dónde quedaron entonces es algo pues una fecha muy trascendental en nuestro país y ahorita pues bueno ya este es nuestro último corte les invitamos a que nos mandaran preguntas creo que ahorita solamente hay una pero bueno ahorita se la vamos a leer al maestro porque pues él nos va a decir alguien preguntó que creo que sí Yamil Yamile dice ah no ella dice que muy hermoso todo y que muchas gracias y que lo manda saludos pero nos pregunta que si va a haber reencarnación de los niños yo no puedo contestar yo no tengo ninguna facultad paranormales pero sí le puedo decir que a través de la historia uno ve que cuando se necesita la presencia de un ser superior de un avatar de un mesías como usted ahí aparece es impredecible esto pero nunca nos han dejado solos de allá arriba siempre llegan las personas que se necesitan para hacer el trabajo que se tiene que hacer en ese momento ay no pues estoy emocionadísima de pues del libro de Regina siempre nos mueve mucho y también le quiero decir que a nivel mundial hay toda una serie de grupos que se han organizado con ellas no para crear una secta dice que eso también es un peligro enorme sí porque mucha gente una secta de que yo soy más importante porque tengo más tiempo en ella y mi grado es superior y así se llama las reginas pero es un movimiento por ejemplo que es inspirado a muchos artistas para hacer poesías pinturas esculturas obras de teatro musical todo sobre ella pero sin pretender monopolizarla institucionalizarla crear una secta más para nada para nada lo que menos se necesita ahorita que usted me dice está inspirando a muchísimas gentes que están haciendo cosas maravillosas del despertar de la conciencia femenina también en general pero la conciencia femenina de hombres y mujeres porque no nada más es que despierten las mujeres todas como dicen que despierta la conciencia de la humanidad no es de todos en Japón por ejemplo ha habido una gran corriente inspirado en ella que están haciendo muchas cosas en Venezuela en Argentina en Chile en España bueno sí aquí hubo esa obra tan espectacular Regina que nos me comentaba usted gracias a las cámaras que usted estuvo supervisando que se apegara al libro y que también ya la pusieron en Japón en Japón la ha presentado también y hay mucha gente que se inspira en ella sin necesidad de sectarizarse digamos de decir somos los poseedores de la verdad de que se hagan fanáticos no 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 sería la peor la peor tradición que se le puede hacer a Regina es convertirse en un fanático pues muchísimas gracias maestro por estar en nuestro mundo holístico puede venir cuando guste es su casa siempre será bienvenido y para nosotros es un honor tenerlo muy amable muchísimas gracias 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 público por sintonizarnos y usted si les quiere dejar unas palabras pues simplemente que tratemos de asumir la enorme responsabilidad que significa ser mexicano en este momento porque eso significa ser un ciudadano del planeta pues muchas gracias y desde el planeta 2013 nos despedimos de ustedes hasta pronto buenas tardes buenas tardes